Nos encontramos en el vecino cantón de Simón Bolívar donde vamos a conversar con el Coronel Javier Naranjo que nos va a explicar un poco más ya se acerca de lo que es diciembre, la fecha de que todos esperamos para celebrar el nacimiento de nuestro creador. Es el mismo Coronel que nos explique sobre estas actividades que van a realizar en esta fecha que se acerca en cuanto a la novena. Bienvenido a Telemilagro, Coronel. Buenos días, buenos días con todos los televidentes. En realidad, aparte del trabajo que nosotros desempeñamos normalmente, los 365 días del año, también nos damos la oportunidad como cualquier ser humano de cumplir con ciertas etapas propias de las personas, en este caso festejándolo o preparándonos para el festejo de la Navidad. Esto lo hacemos como un motivo, como algo de elevar el autoestima de nuestros policías que redunda en el mejor servicio hacia la comunidad. Hacemos asimismo la cordial invitación a todas las personas del cantón y los que puedan darse cita a los diferentes eventos que vamos, estamos programados para celebrar el nacimiento de Niño Jesús. Bueno, ¿cuándo empezarían ya ustedes con estas actividades? Bueno, nosotros empezamos ya, como ustedes pueden ver, estamos ya realizando lo que es el pesebre para de ahí coordinar con el padre a ver si realizamos las novenas. Invitamos a toda la comunidad a partir aproximadamente desde el 15 de diciembre las diferentes novenas en este lugar en el que van a participar los diferentes servicios con los que cuenta la policía. Bueno, dentro de esta celebración, porque se van a realizar estas fechas importantes que es como diciembre y a la Navidad también cuentan con el apoyo del señor alcalde de este cantón. Así es, nosotros aquí tenemos el apoyo de todas las autoridades, tenemos una muy buena relación entre todos los servidores que nos asentamos en este cantón y contamos con el apoyo del alcalde, de los jefes políticos y las demás autoridades que igualmente están siendo invitadas para que participen de este evento navideño. Esto nos va a dar lugar a que el policía se compenetre más con la ciudadanía, con las autoridades y se eleve la autoestima, como decía yo, del policía, porque también somos parte de la comunidad. Coronel, sin dejar a un lado la seguridad que ustedes le brindan a la ciudadanía en general en cuanto al trabajo que ustedes vienen realizando, pues también, ¿cómo se están preparando ustedes ya para esta fecha? Porque si bien es cierto, es una fecha festiva donde muchas personas hacen el circular de dinero y hacen muchas compras. Así es, bueno, nosotros a nivel de subzona, los 12 distritos que pertenecen a la subzona Guayas, se establece ya un dispositivo para el feriado, sobre todo de Navidad y Año Nuevo. Sabemos que se manejan cantidades de dinero a través de los bonos y de los sueldos y de las compras. Se eleva la situación comercial en este mes y nosotros como Policía Nacional, a través de este dispositivo, se ha establecido poner todo el contingente de policías al 100% al servicio de la comunidad. Para eso contamos con servicios como traslado de valores, encargos domiciliarios a las personas que salen de sus domicilios y es ahí cuando les hacemos un llamado a la comunidad, que pidan o soliciten el servicio de la policía a través del 911 o directamente acercándose a las unidades de policía comunitaria a fin de evitar o que evitar que se corra el riesgo de que sufran algún tipo de delito. Servicio que es totalmente gratuito. Es totalmente gratuito y nos llevamos una estadística sobre estos servicios que presentamos, que ofrecemos a la comunidad y esperamos superar este año a lo del año anterior. Gracias al Coronel Javier Naranjo quien nos dio este detalle e informe de este cantón y a todos los amigos que ven este reportaje. Darse cita aquí al UPC de este vecino cantón como es Simón Bolívar cuando ya empiecen lo que son las novenas. Con este informe regresamos a estudio compañeros.